Saludos, hoy quiero presentarles esta Biblia Reina Valera del 60. Es denominada una Biblia para regalos y premios. Es de color blanco y es una Biblia que a pesar de ser bastante completa, tiene un precio bastante bajo. Quiero mostrarles esta Biblia, que a pesar, como les dije, de que es una Biblia muy bonita, como pueden ver ahí, bueno, no tiene filo dorado como las más caras y el papel es un poco más oscuro, pero en general es una Biblia bastante bonita. Aquí pueden ver las características que tiene. Tamaño conveniente, contexto claro y legible, características de palabras de Cristo en rojo, subtítulos, concordancia, plan de salvación, página de presentación, mapas a todo color. El tamaño de la letra es 8, si es un poco más pequeña, por lo mismo que como el papel de este es un poco más grueso, entonces obviamente entran menos páginas, a diferencia de la Biblia que les había mostrado la vez pasada, que es esta de aquí, que es la letra grande, que el papel obviamente es más delgado. Este sí es un poco más grueso, las hojas, pero es ligeramente, pequeñísimo, apenas se percibe la diferencia, pero obviamente cuando hablamos de miles de páginas se nota, ¿verdad? Y la letra es un poco más pequeña, sin embargo es totalmente elegible. Incluye también una concordancia que tiene la letra en un buen tamaño, tamaño bastante regular, no pequeño como suelen tener muchas Biblias, y tan solo cuenta con dos mapas, a diferencia de la otra Biblia que tiene seis mapas. Pero por lo general, por el diseño y por lo bonita que es, el hecho de que tenga un costo bastante accesible es bastante bueno. Por eso se denomina una Biblia para regalos o premios, por lo mismo que tranquilamente en una iglesia podrían comprar esto para poder obsequiar a los miembros de su congregación o a los nuevos creyentes. Muy interesante, la verdad, y bastante manejable, accesible. Tiene igual para su presentación. Y, como ya se mencionó, las palabras de Cristo en rojo, lo cual suele ser importante para poder distinguir, para tener un estudio un poco más claro respecto a quién está hablando en determinado momento. Hermosa Biblia. También está qué leer, cuándo. Tiene ahí una pequeña referencia. Y una ligera síntesis de cada libro de la Biblia. Hermosa. También cómo leer toda la Biblia. Hermosa Biblia. Como les digo, está en oferta, la pueden encontrar quizás a 20 soles en Perú, pero normalmente está hasta los 30 soles. Ese es el promedio del costo. Espero les haya gustado. Y hasta la próxima. Ah, mencionarles además que el tamaño de letra de esta Biblia es tamaño número 8. Recuerden la Biblia que les había mostrado anteriormente, que tenía tamaño de letra número 12. Ahí pueden notar la diferencia del tamaño. Sin embargo, es totalmente legible. ¿Ok? Ahí está. Ahí está la Biblia en un muy bonito color blanco y un excelente acabado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.